Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez, ¿nos acompañas? Conversamos con Alfredo Rafael Hernández sobre su libro El proceso de restauración de la República Dominicana. Alfredo Rafael Hernández es nativo de La Vega, a cuyo estudio ha dedicado gran parte de su tiempo. Desde muy temprana edad, fascinado por los dibujos y pinturas de Darío Suro y sus alumnos, se inclinó hacia las artes visuales. Estudió en la Escuela Primaria Federico García Godoy, en la Secundaria Don Pepe Álvarez y en la Escuela de Bellas Artes. Se ha ocupado además del Arte y la Historia del ejercicio del magisterio. Es egresado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como un profesor en Artes Plásticas y licenciado en Educación, Mencios y Sociales. En este centro de estudios, cursó una maestría con el propósito de preparar los textos de historia local para una nueva metodología en enfoque de enseñanza de la historia. Ha realizado 12 exposiciones individuales de pintura y ha formado parte de varias colectivas en el país y en el exterior. Ha asistido a múltiples seminarios nacionales, regionales y locales sobre historia dominicana, organizados por el Museo Nacional de Historia y Geografía y la Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, ha participado en numerosos talleres y cursos de profundización en los estudios históricos y sociales. Como investigador en el Archivo General de la Nación, prepara una obra sobre la vega que consta de siete tomos. Además de ésta, tiene publicado en la colección Presidentes Dominicanos un tomo sobre la administración de Carlos General de Languasco. De igual forma, ha preparado a otros sobre gobiernos del periodo 1906-1914 pertenecientes al Fondo Presidencia, que esperan salir a la luz más adelante. Actualmente, labora a tiempo completo como facilitador en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, en la Vega. Ha publicado recientemente El Militarismo de la Sociedad Dominicana, Mataron al Comisario, un episodio inédito de nuestra microhistoria. Haití, revoluciones e intereses en la República Dominicana. Documentos del gobierno de Carlos F. Morales Languasco, 1903-1906. La educación en la vega, notas y documentos. Y la vega en la historia dominicana, tomos unidos. Bien amigos y amigas de la literatura literaria Papel Maché, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se dedica a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos nueva vez con la grata presencia del profesor Alfredo Rafael Hernández, que ya ha estado con nosotros un par de veces anteriormente, y que ya los seguidores de este podcast ya conocen. Y con él vamos a conversar hoy sobre un libro que publicó a finales del año pasado, que se llama El proceso de restauración de la República Dominicana. 1861-1865, notas sobresalientes. Entonces, bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está, Eduardo? Estamos bien por aquí. Gracias a hablar de la restauración de la República. ¿Cómo surge la idea de describir sobre este periodo de la historia dominicana? Bueno, tú sabes que yo he estado escribiendo, investigando y escribiendo sobre las diversas aristas que tiene la historia local, en el caso de la vega. Y en los escritores tradicionales tratan de la historia local. No había visto un estudio detallado de qué ocurrió en la vega durante ese periodo de la historia. Solo mencionaban a unos personajes que estaban conspirando aquí en Los Ángeles. Y eso, pero no daban detalles de nada. Entonces, me fui al archivo general a ahogar en los legajos de la época, en los diversos fondos que tratan a la guerra restauradora. Y traté lo relativo a la vega. Eso fue antes de la pandemia, en el 17, que dicté la conferencia sobre lo que fue el rol de la provincia de la vega en el proceso de desestabilización de la república, en el archivo general de la nación, en la charla oficial del 16 de agosto. Cuando el director del archivo escuchó esa conferencia, yo no me dijo, mira, ¿por qué no se extiende eso a nivel nacional? Pero bueno, vi que los documentos están ahí, ¿por qué no? Entonces, profesor, a partir de esa fecha, usted comenzó a investigar. Claro. ¿Y qué tiempo le tomó? Porque estamos hablando de un libro de casi 500 páginas, con mucha documentación, ¿verdad? ¿Qué tiempo le tomó ese proceso de investigación y luego de redacción para este libro? Sí, el proceso de investigación o de acopio de los documentos, pude llevarlo paralelo con la digitación, de modo que en el vestirón de tres años, el muñeco tenía cierta forma, lo que había que daría era la forma definitiva. Y fue así como entonces sometimos el proyecto al archivo general de la nación, que aprobó su publicación, ya siguieron todos los pasos legales, bueno, y ahí está el libro. Profesor, por lo que he visto a partir del título, y ya casi vamos a entrar en materia, en los puntos, vamos a decir nodales del libro, en 1861 a 1875, o sea que este libro abarca el periodo desde la elección, que fue, si mal no recuerdo, en marzo. El 17 de marzo del 61 se le anunció al pueblo. Exacto, o sea que el título de entender que la resistencia frente a la elección comenzó desde el mismo momento que se produjo la elección. Inmediatamente. Exacto, o sea. Inmediatamente se le anunció, porque eso fue 18 de marzo cuando Santana convocó al pueblo de Santo Domingo al parque, que todos conocemos que está frente de la catedral, parque Colón, que era el más céntrico en esos momentos, en la ciudad colonial. Así que ahí fue donde bruscamente dio a conocer, y de forma muy engañosa, porque eso no había sido ratificado todavía por las Cortes Españolas, y no lo fue hasta mayo. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, dos meses, el pico antes de que nos ratificaran a las Cortes Españolas, o sea que eso podía tener reversa. Sí, y como usted plantea en el libro, profesor, se inició un proceso de resistencia silenciosa, como lo llama usted, en los diferentes pueblos del Cibao, o sea, en Santiago, San Francisco, en Macorís, Moca, Puerto Playa, también en los pueblos del sur, pues se menciona Leiva, San Juan de Navarro, etcétera. ¿Cómo fue dándose ese proceso? ¿Cómo fue dándose contacto entre personas que se resistían a que el país hubiera sido rechazado a España? Los comandantes de armas y los jefes superiores, civiles y militares, que eran los gobernadores, los comandantes de armas son como los jefes de la fortaleza de cada pueblo, de cada comón. Fueron llevados a la capital e instruidos para convocar a los pueblos y darle el aviso también, que no era un aviso, era una imposición. Así que, convocada a la vega el 23, sabe que la provincia de la vega abarcaba todo el nordeste. Entonces, las comunas del nordeste y del centro aquí, como Jarabacoa, Moca, Potuí, San Francisco, de Macorís, Sevico, bueno, ya era un puerto cantonal todavía, pero las principales poblaciones eran etabonados también. Bien, qué sucede, que ese mismo 23 que se convocó en la vega, se convocó con todos los jefes de esos pueblos, o sea, con los comandantes de armas. En el caso de San Francisco de Macorís, lo era Juan Esteban Arisa, cuando convocó al pueblo con un anotinamiento de la gente. Fue tan bárbaro, oye que bien, tan bárbaro, que disparó con un cañón sobre esa multitud de personas, provocando varios heridos. Pasó la cuestión en Moca, silenciosa, pero que luego en Moca. El 2 de mayo, José Contreras, Cayetano Menosén y otro, tomaron la fortaleza, aunque después no supieron qué hacer, se turbaron o algo. Llegó el comandante español, Juan Suero, y la recuperó y el final de los cabecillas fue el fusilamiento, porque eran gente que ese general Suero, como Pedro Santa, era gente que solo entendían de fusilar. En Puerto Plata ocurre lo mismo. El pueblo se revela. Hildelfonso Meya, hermano de Matías Ramón, que se encontraba presente, llamó a tomar la salva, pero no le pusieron caso. El obterón llegó ya cuando prácticamente todo había pasado y se reunió con Hildelfonso Meya y lo invitó inmediatamente a que continuaran el movimiento y que le facilitó los recursos para que fuera a San Tomás a buscar a Matías Ramón para que viniera a luchar en esa contienda. Digo que el obterón llegó tarde porque el obterón estaba en Jamao, cuando le llevó la noticia y arrancó a caballo de Jamao a Puerto Plata, ya la situación se había ido de control. En otros pueblos hubo estallidos más tardíos como el de Neiva, un señor llamado Galletano Velázquez también, pero el pobre no contó como con coordinación a nivel nacional y no logró el apoyo, deseado teniendo la pésima suerte que le ocupa a los demás. En julio de 1861, los generales vallecistas Francisco de Cesario Sánchez, que había sido de los fundadores de la Trinitaria, y José María Cabral, que era un pilar del vallecismo, se pusieron de acuerdo, se fueron a Haití, consiguieron ayuda con Fabriz Yifra, el presidente haitiano, y cruzaron la frontera. Con tan mala suerte que Santana los acusa, como que eran haitianos, pero haitianos, que era para Haití que estaban luchando. Óyeme, Santana era terrible. Y dijo una disposición de que todo el que fuera encontrado con Azar, no es verdad, que debía de ser fusilado, porque en ninguna parte decía que nosotros íbamos a ser esclavos llevados al grado de esclavitud, que supuestamente eso era lo que se enamoraba, pero era un invento de Santana. Y hablaba de que el previo juicio, el previo juicio, como si ya estaba condenado de antemano por esa disposición a ser fusilado. Así que, Cabral pudo salir por Puerto Príncipe, al saber la cuestión a tiempo de que los buques españoles habían puesto un sitio, un cerco a Puerto Príncipe amenazando a los cañonearlos y no le costaba la ayuda. Sánchez lo supo estar y además fue traicionado por un general subalterno. Y fue apresado junto a 20 compañeros y sin ningún tipo de piedad, sin ningún ruedo, saltaban a los fusilados. Hubo una serie de movimientos en ese sentido, bueno, pero todo construye en Guayudín, en febrero de 1863, en el estallito adelantado que había estado capitaneando Lucas de Peña, donde estuvo, pero ahora donde estuvo Santiago Rodríguez, donde estuvo Juan Antonio Polanco y una serie de personajes que luego van a iniciar la lucha definitiva. Pero fracasa lo de Guayudín, que llega hasta Santiago el 23 de febrero, donde fueron apresados los cabecillas, porque había una puna entre las tropas españolas, los comunidades españolas y el ayuntamiento, y nos salvó a una parte el ser de los municipios, los integrantes del ayuntamiento, los concejales, los presidentes y demás, porque nosotros fuéramos hilados. Una pregunta, profesor, que me surge ahora, cuando se produjo la elección a España, por instancia de Santana, ¿verdad?, como conocemos una historia dominicana. En términos prácticos, España envió tropas, y se sabe que la cantidad de tropas para... Lo primero fue que Santana hizo un plebiscito engañoso, sino que son seis mil y pico de personas a favor de la necia. Exacto. Y Santana la sometía a España diciendo que demasiado el pueblo dominicano había apoyado. O sea, que era engaño por todos los lados. Pero inmediatamente es que España estaba ahí. España todavía tenía los restos coloniales de su imperio en Puerto Rico, Cuba, Filipinas, igual. O sea, que las tropas cubanas simplemente cruzaron acá. Pero fíjate que lo que es un proceso de lucha de clase y de racismo y de discriminación que se inicia de inmediato. Porque supuestamente nosotros íbamos a ser una provincia ultramarina de España. Pero esos soldados que estaban puestos a bregar con esclavos, tanto en Cuba como en Puerto Rico, que no se habían independizado todavía en Puerto Rico, no se habían dado los muertos de independencia hasta que aquí no se producen. En Cuba y Puerto Rico no se animan. La promesa era, en principio, que nos íbamos a tratar como ciudadanos españoles. La provincia ultramarina. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos llegan aquí, el trato que se les dio, ah, porque los militares iban a pasar con el mismo rango al ejército español. Óyeme, a un general, déjeme decir, en el pirámide yo la mochila, dice, usted no es mochilero. Claro, con un desprecio total. Y tú sabes que el campesino en mi casa nunca ha tolerado que se burlen de él, ni que lo menosprecie. Entonces, eso creó disgusto. Además, ellos necesitaban transporte para su tropa y su arretuallamiento. Y aquí había gente que vivía de las recuas. Tenían sus recuas. Y conducían cargas a cualquier parte del país o del centro del país a los puertos. Por ejemplo, aquí en La Vega habían recuas. Y en Santiago, uno que llevaban tanto al puerto de Samaná como al puerto de Sánchez a Esportana, vivía esa mercancía fundamentalmente tabaco, porque el ciudadano producía tabaco. Mientras el suelo estaba concentrado en la producción de azúcar y madera por la tala de los bosques. Fíjate el desprecio hacia el dominicano. La discriminación por el color de la piel. Todo eso lo separaron aquí los españoles. Esos mismos que hoy tienen la despachapé de acusarnos a nosotros de ser los xenófobos y que así está aquí. Sí, así es. Y que ganadores de los haitianos. Cuando es que ha sido un pueblo que no ha sido solidario con Haití. Es que aquí, antes de tener esas relaciones de trabajo con Haití, la teníamos con los negros de las islas que venían a cortar caña y a recoger café. También puertorriqueños venían cubanos y españoles a recoger café y a cortar caña. Pero esos eran blancos. Pero venían los negros de las islas Bahamas, de la caipo, de la turca, de San Tomás. Y otras islas, de la isla tórtola, que en San Pedro los traducen en tórtolos en vez de co-colo, en co-colo en vez de tórtolo. O cambian la palabra tórtolo por co-colo. Y ahí están. Y toda esa gente se integró aquí en la República Dominicana. Nunca se le ocurrió quemar una bandera dominicana. Nunca hicieron una exigencia de nacionalidad. Todos ellos tenían muy claro que eran gente de lengua inglesa, ¿verdad? Pero aún así se casaron con dominicanas y se hicieron dominicanos. Y respetaron todas las leyes de la República Dominicana. Y con ellos no ha habido ningún problema. Nunca, nunca, nunca. Son gente que se integró en nuestra cultura, se bajaron a trabajar, progresaron. Pero el haitiano también estaba en esas mismas condiciones. Pero recientemente, por el problema de Haití, ha habido un plan macabro de Estados Unidos con lanzar la mitad de la población haitiana sobre la República Dominicana. Y quién sabe si hasta con el plan ese de regularización fronteriza que tienen ahí, de crear cinco campamentos a las cinco provincias fronterizas, posiblemente están planificando, como son poblaciones de ciudades de escasa población dominicana, hacer una población mayoritariamente haitiana y hacer como hicieron en Serbia con los albaneses, que lo metieron en la población nazi y luego proclamaron la República de Kosovo. Y a cinco minutos ya lo estaban reconociendo las Naciones Unidas, la Unión Europea y todo el mundo. Y rompieron a Serbia, que es otro país pequeño del mundo. ¿Qué es lo que están planificando aquí? Aquí a nadie le quedó. Volviendo ya al tema, a lo que nos ocupa el profesor. Entonces hablamos del periodo que va desde el marzo del 1861, ¿verdad? Cuando se declara, por lo menos, se declara la elección. Exacto. Vamos a ir llegando al 16 de agosto, ¿verdad? Y ya estamos en agosto de 1863. ¿Qué fue lo que ya dio un impulso a la resistencia y se convirtió ya en guerra restauradora? Cuando el movimiento de febrero de Guayubil Santiago se extingue, por las razones conocidas de que fue precipitado por una delación, los cabecillas se fueron a Haití, diligenciaron armas, dinero, habituallamientos, para lanzar la lucha definitiva. Y hacerlo en el nordeste, porque el nordeste, específicamente Guayubilín, era el que estaba con los batallones españoles. Esa era la zona de Guayubilín, Montecriti, Jabón, esos sitios, donde los españoles habían retrimido más duramente a los dominicanos. Y donde había mayor voluntad de sacar a los españoles. Porque imagínate tú la vagabundería de, bueno, el general Lucerta, que era el gobernador de Santiago, estaba metido en esas zonas de estrimiento para esos pobladores. Un general Campillo, bueno, era coronel cuando era eso. Pero después, el general se mete a la casa de una viuda que tenía tres niñas, hace que le preparen cena y después de la cena, violaron a la viuda y a las tres niñas. Oye, mi tonto rezo hecho delictivo de los españoles, a cualquiera le arrebataban una monarquía, se la violaban, todos los besatos. Ellos llegaron aquí como quien llega a un botín de guerra, a un país al que le ganaron una guerra y lo ocuparon, vinieron a arrasar con todo. A eso fue que vinieron los españoles. No fue de que a competir con nosotros, no. Jamás. Así que, Santiago Rodríguez capitaneaba ese movimiento. Él es el jefe indiscutible del inicio del proceso de retabuador. Reunió a esos hombres, a Juan Antonio Pulanco, a José Antonio Salcedo, Benito Munción, todos los que cruzaron la frontera y fueron al cerro de Capoterillo. No sé si tú has ido por ahí, porque uno casi alcanza a ver la frontera allí en el fondo. Hay un monumento conmemorativo para el monumento, sí. Pero el cerro, el cerro es donde está la bandera, que fue enalborada por el sastre de Roberto Marzano. Así que ahí se proclamó la república restaurada. Y ellos, como ejército del pueblo en armas, se lanzaron sobre la población vecina y fueron venciendo, sobre todo Guayubín. En Guayubín hubo incluso un batallón español que huyó. Huyó y ellos estuvieron persiguiéndolo cuando siguieron para Sabaneta, Santiago Rodríguez. Y siguieron huyendo para Montecriste. Y tuvieron que cruzar la frontera, creo que por Tajabó, y refugiarse en Haití. Y por mar tuvieron los españoles que rescatar un gaguayriá. Pero lo que se inicia ahí es la persecución del gobernador de Santiago y de todo el ciudadano, porque todo el ciudadano era Santiago. Él tenía su centro de gobierno de Santiago. Capturar a General Buceta, que tenía, bueno, había un refrán que decía, ese es más malo que Buceta, así que ya tú sabes. Cuando eso se pega en la conciencia de la gente, esto era algo arbitrario y criminal. Pero siguiendo a Buceta, desgraciadamente, algún dominicano lo ayudó. Y ese dominicano era padre de uno de los que luego es general de la restauración. Gregorio García se llamaba padre del general Federico Jesús García, un hombre leal al proyecto de restauración, sin ningún tipo de duda. Bueno, el papá estuvo preso y engrillado, porque fue quien le dio toda la logística a Buceta para que regresara a Santiago. En el trayecto hacia Santiago, el único combate de importancia fue que se libró en Guayacanes. Pero ya al derrotar a los españoles en Guayacanes, quedó franco el paso hacia Santiago. Así es que para el día 30 de agosto ya estaban en Santiago. Primer paso, sitiar la fortaleza. Fue sitiada la fortaleza San Luis. Ellos pidieron auxilio a Puerto Plata. El general Capa inició el trayecto para ir a auxiliar los del cerco. Pero el día 6 se desató lo que fue la batalla más infernal de toda la historia dominicana. Que fue la batalla de Santiago, 6 de septiembre de 1863. Exacto, que ya precisamente vamos a hablar a continuación, profesor. Entonces, ¿con qué tipo de armamento contaban los restauradores? O sea, porque uno siempre tiene la imagen en la cabeza de que esa guerra de la zona ahora se libró a bachete y limpio. Con las armas que tenían, en Haití habían conseguido fusiles, polvos, aplomos, porque todo eso había conseguido por la parte de hacer los cartuchos. Entonces esas cosas se fabricaban sobre la marcha y se preparaban sobre la marcha con las armas de aquel viento. Y con las armas que le quitaban a los españoles. Seguimos en una interesante conversación con el profesor Alfredo Rafael Hernández sobre su libro El proceso de restauración de la República Dominicana. Vamos a enfocarnos ahora, profesor, en lo que fue la batalla de Santiago. Y una de las cosas que a uno le surgen cuando uno habla de todo el proceso de la restauradora fue ¿Quiénes la pelearon esas guerras? Porque no eran un ejercito regular, eran campesinos. El combatiente promedio de las batallas de la restauración como era. Se pediría no creer el campesino, porque tú sabes que en ese entonces todavía el 90% de la población mexicana era campesina. Aquí había solo tres pueblos que podían decirse que eran ciudades. Santo Domingo con unos 8.000 habitantes. Santiago con unos 14.000 habitantes. Y Puerto Plata con unos 6.000 habitantes. Después todos nosotros éramos chinchorros. Bueno, éramos pueblitos, la vega tenía menos de 3.000 habitantes en ese entonces. Pero bien, el asunto es que en el campo era que vivía la gente. Y el campesino se incorporó a esa lucha por entender que este perruño le pertenecía y que ningún extranjero tenía que venir a gobernar. En eso el campesino dominicano estuvo claro, de tal suerte que muchos teóricos opinan que fue la verdadera guerra de independencia, porque fue donde el pueblo adquirió conciencia de su nacionalidad. Sí, ese punto es interesantísimo, profesor. La historia dominicana es un tanto peculiar. Nosotros nos independizamos en 1844, cuando por lo general, los pueblos de Latinoamérica ganaron su independencia frente a España. Entonces, nosotros nos independizamos en 1844. Con apenas 17 años de vida republicana que teníamos en el momento de la elección, ya se había conformado como una especie de apego a la nacionalidad dominicana. O sea, había surgido ese sentimiento. Había madura. Ese sentimiento estaba, pero no estaba maduro. Ahora sí, el sentimiento de la dominicalidad, plenamente. Entonces, Santiago Rodríguez, ¿verdad? Es el líder en toda esa tarea inicial. Luego se enferma y se queda como comandante de Sabaneta. San Ignacio de Sabaneta, como se llama el pueblo. Cabecera de la provincia que hoy lleva su nombre. El incendio de Santiago se produce porque los españoles allí, desesperados por comida, disparaban contra los comercios. Y en ese disparo incluían, de acuerdo a lo que hasta ahora se ha dicho, un trapo untado de brea que con el fuego del caño se incendiaba y al caer en el negocio incendiaba la casa, que eran casas de madera. Y eso le daba la oportunidad a ellos de salir y saquear ese comercio y volver con la mercancía hacia adentro porque, además de las tropas españolas, había serviciones, una cantidad de familias refugiadas allí. Porque también los españoles tenían sus simpatizantes en el país, en diferentes pueblos. Mucha gente tenía esa descendencia directa de españoles y se sentían españoles a esa antigua vez que fue. Se le daban esas situaciones. Y en el caso de la vega, en la clase dominante, eso era generalizado de creerse españoles y estaban contra la restauración. Y, bueno, sucede que en Santiago se desarrolla un liderazgo nuevo porque allí Santiago Rodríguez, ¿verdad?, por la enfermedad se queda por su fuego. Pero ahí aparece un Gregorio Luterón, un hombre intransigente, aparece un Asparto Blanco que hasta ese momento había estado dirigiendo la caballería española y se tira. Y entonces enfrenta a los españoles en Santiago. Los relatos que hay de ese incendio y de ese afeito en medio de ese incendio y de tropas que persiguiéndose uno con otro quedaron atrapados y se quemaron en lugares. Bueno, hay una recreción peor que el infierno de Dante en la Divina Comedia. Pero realmente amaneció Santiago hecho ceniza y los dos bandos estaban indecisos de quién. Realmente ganó. Bueno, ahí se imponen los jefes emergentes, ¿verdad? Junto con Benito Monción, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, Juan Antonio Polanco, que era hermano de Gaspar, por cierto. Y sencillamente llaman a todas las tropas que se habían despesado. Vamos, que nosotros ganamos. Entonces ahí es cuando se negocia la salida de las tropas españolas desde Santiago a Puerto Plata. El general Capa logró entrar a Santiago con las tropas que traía de Puerto Plata, pero no pudo pasar de la iglesia de la Catedral. Y desde ahí hicieron sus disparos, pero al establecerse las negociaciones, se negoció que unos 200 muy malheridos españoles que habían ahí quedarían en esa iglesia bajo el cuidado y bajo la responsabilidad, ¿verdad?, de gobierno restaurador. El resto le permitieron salir con sus armas. Y cuando Gregorio Luperón se enteró de eso, arrancó para la fortaleza. Bueno, ya la mayoría se había ahí. Y desarmó a lo que quedaban antes de que se fueran. Pero el señor general Gaspar Polanco no le dio tregua durante el camino, a tal punto que los camilleros que llevaban a los heridos españoles, al encendir el fuego tan cerca, tiraban al enfermo con todo el camilla y saldrían en higiene y lo dejaban abandonado. Y así fue hasta la madrugada de la persecución. De modo que tenían que dormir y un lado y otro, imagínate. Tienen que descansar. Al día siguiente se reanudó. Ellos entraron a Puerto Plata, se refugiaron allá en el fuerte de Castillo, como les decía, que es donde está el museo ahora, ¿verdad? Estuvo a Puerto Plata, eso es un museo. Y se establecieron entonces los cantones Gaspar para la Polanco organizó los cantones en Puerto Plata, que ya se había pronunciado, ¿verdad?, a favor de la guerra de la restauradora, pero que podía ir a caer en manos de los españoles porque el destacamento del Fuente San Feliz, pero... Es estratégico, diríamos. Es potente, además, los bosques del mar que cañoneaban. Pero bien, se establecieron el campamento de las aguillas, Malwix, Los Muñoz, La Femba, desde donde a la Polanco no le dio tregua nunca. Bueno, incendiaron la ciudad dos veces como canales, los españoles. En eso, entonces, viene, se reúnen los civiles y demás, pero la guerra de la guerra de la guerra, lo que podría decir, que tiene que ser un vicefrancico para allá, y unos de ascendencia extranjera, Pedro Francisco Bonoado y otros. El asunto es que se decide constituir un gobierno provisional en Santiago y se formó el gobierno. se eligió a José Antonio, al general José Antonio Sacerbo, como presidente. Pero dejó la función de la presidencia por la ejerción nunca, sino que se empecinó en dirigir las tropas. Y no era muy muy general, además de que tenía el virus de la traición en su cerebro, puesto que quería traer a Valle al país para que Valle fuera quien se hiciera cargo. Más político que militar, porque era su simpatía por Valle, no era por la patria, era por Buena Ventura Valle. Eso lo llevó al fracaso en vida, aunque después de muerte triunfó, desgraciadamente. Sí, porque después, eso lo veremos ya al final, que el país tomó un derrotero hacia el ala conservadora, ¿verdad? Estando la situación así, el general Lagandra fue nombrado gobernador de la isla, porque ellos no hablaban de la parte dominicana, ellos hablaban de la isla, era, vino desde Cuba con un ejército descomunal para tomarnos de Cristo. mientras tanto, Gregorio Duperón organizó los cantones aquí, mandó a José Durán a la loma de Chinguela, puso a Norberto Tiburcio, uno de los bravos generales de Jarabacoa, en Piedra Blanca, así en Maniel, conozco gente en Sevico, bajando por la loma de la viuda, en Bermejo se estableció ese tremendo cantón que fue visitado y supervisado por Pedro Francisco Bono, quien también estuvo junto a Duperón aquí en La Vega, pero aquí en La Vega había una rebeldía, lo que estaban esperando era que Santana viniera con una fuerte columna y tomara la rega, entonces el papel de Duperón que no, si tuvo entrenamiento militar fue muy poco, porque él era un muchacho, un leñador y él había nacido en el 39, figurate tú, era muy joven, era un leñador en el 1863, son veintitantos años lo que tienes. Bueno, como también, como lo fueron los independentistas en su momento, que era gente muy joven también. Sí, era más joven todavía, era 22 años los 23 que tenía, había sido leñador y se convierte en el gran estrategia, en el conocedor de la topografía dominicana y colocó a los mejores militares en los puntos donde le cortó la comunicación a los españoles con el ciudadano. Por lo que el general José Durán tenía orden de un día cuando se le ordenara caer sobre San Juan y así lo hizo. Desde aquí del Maniel, de Piedra Blanca del Maniel, se conquistó entre todo Albanín y Azua. Desde en Samaná se le puso freno porque los españoles estaban en el puerto. pero se le impidió el paso por los cartones establecidos ahí. En Luperón establecido por ahí en Percutuí Sevico, no se puede dominar a Rayo Bermejo y mantuvo a Raya Saltana en Guanuma. Esa es la otra. Guanuma es una novela de Federico Garcego que trata exactamente que junto a Rufinito y Álva Dominicana se constituyen en la trilogía sobre la trilogía patriótica. Exactamente, sobre todo en esa época. Pues bien, el asunto es que Santana peleó contra José Antonio Salcedo y José Antonio Salcedo el 23 de febrero de 1864 huyó con un niño ante la embestida de Santana dejando a Luperón abandonado sin dar un toque de corneta de retirada nada huyó como todo un cobarde. Ahí Luperón quedó a merced de las tropas españolas pero un general de su estado mayor se interpuso y la bala mató al general Antonio Cava salvando a Luperón que por un momento se salió y reorganizó a las tropas. Entonces entra Mella en acción y le dice no se puede pelear frontalmente contra un ejército como el español. Esos son los más graves errores que ustedes pueden cometer y le hizo el manual de guerrilla y salió Mella por los pueblos donde había cartones a arengar a las tropas y a instruirlos sobre cómo era que había que hacer la guerra y efectivamente eso fue lo que dio resultado la guerra de guerrilla. Los restauradores escondidos en los montes preparándole los cadenas quitándole los convoyes con los reabatecimientos a las tropas quitándole la línea de abatecimiento y todo dejándolos sin agua cuando iban al combate los españoles narran que no sabían cómo estos hombres cualquier carabina vieja de Tartalada la recorrían la reparaban y tenían una puntería tan efectiva ellos no se pliegan ahora lo grave era cuando se iban ellos a la bayoneta y los guerrilleros almacientes en esos encuentros así ya de cuerpo a cuerpo oye dejamos una legión de viciados de brazos y manos portadas porque esos marchantes no muegan entonces ahí está todo el interior del país liberado las recuas se podían mover con el tabaco para exportarlo por Montecriste hasta que la ganda la tomó ¿qué traían ellos de Montecriste? pues de fusiles pólvora plomo y cuanto abastecimiento era necesario aquí en la vega Luz Verón logró hacer amistad con la familia con la Seara y con toda la gente del poder de aquí hubo que fusilar un espirio español ahí públicamente en el parque ah carajo puso una mesita con la constitución de Santiago y dice que a las dos horas había más de 1500 personas haciendo ofrendas para firmar la constitución se revirtieron las cosas y la familia Moya apoyó al gobierno de Santiago económicamente en todo lo que pudo le suministró todos los aspectos que le pidieron ellos los Pachó los Seara los Guzmán de Moca etcétera o sea que desde estos pueblos de la vega Mota Cotuí y Salcedo que tienen las mejores tierras fue donde donde se produjeron los víveres que alimentaron a las tropas que eran enviados a Santiago para alimentar a la tropa de todos los cantones y los que iban de aquí para los pueblos del sur y los cantones los respondientes a la enorme provincia de la también se les suministraba carne cuando no había efectivo sería sin vale y después una comisión de clasificadoras de vale emitió los valores correspondientes para pagarle a estos pero muchos ganaderos le regalaban de cerro y cerro también a las tropas de todos cuando estaban en su zona ya vamos a llegar a la parte en que las tropas españolas se marchan de la república dominicana como como se llega hasta ese punto se le hizo una petición a la reina se le envió un mensaje explicándole las razones y que esa guerra no era contra la reina como creían los españoles que me echaban con fieles y con fanatismo de caray porque era contra su ley y aclarándole los motivos de que esa fue un asunto inconsulto con el pueblo el pueblo no apoyaba eso y le dieron todas las explicaciones de todas las arbitrariedades que provocaron esa guerra por todos los abusos de las tropas españolas se lo detallaron con abuso de detalle así que a finales de 1864 era una grisita de posiciones para justificar ascenso y jubilaciones entre las tropas españolas y los dominicanos no los dominicanos hacían su sacrificio por la ración el campesino dominicano ahí preparaba el conuco y se lo dejaba la mujer a los hijos volvía para la cosecha volvía y dejaba el campo preparado y retornaba de nuevo a su cantón a pie o sea que no era que no se le pagaba se le racionaba se le daban unos eso era un auto sustento pero la parte racial es que José Antonio nacido en Madrid y con terreno otro terrateniente aquí otro atero que era fue depuesto por Gaspar Polanco oye en ese periodo en esos tres meses que Gaspar Polanco estuvo gobernado la recaudación que estaba desmoralizada y perdiendo en todos los sitios se recuperó hizo la ofensiva se ganó la batalla de la canela que fue Cabral en San Juan y se desalojaron los españoles de todo el pueblo del sur así que viene el pleito ahí en Arrillo Vermelho entre Luperón y Santana un pleito que no se definió pero que extrañamente después de varias horas peleando Santana se retira y deja un destacamento al mando de un general subalterno ahí en Arrillo de las rojas ahí lo agarraron otro una vanguardia que mandó Luperón agarró eso y trapeó con ellos a tal punto que el bravísimo y temido general Suero murió en ese encuentro fue ahí cuando Santana le hizo una carta al gobernador español porque ya se ha dado más que un simple general diciéndole que ninguna tropa por numerosa que fuera iba a derrotar a los restauradores oye eso Pedro Santana después de ese combate con Luperón de tú a tú que se retira ya cuando el gobernador recibió esa carta ya lo despojaron del mando de general y lo mandaron para reportarse a Santo Domingo pero el 14 de junio de 1864 pues Santana decidió lo que iba a hacer ya sin Santana no era lo mismo el proceso para para completar esa guerra de restauradora era cuestión de unos meses ya a partir de ahí y cuál cuál fue la fecha exacta en la que las tropas españolas salieron y bueno desde abril vino la respuesta ya y la orden de de la corpión pero entonces estaban las negociaciones el intercambio de prisioneros o los intercambios de prisioneros óyeme pero mientras tanto también tenían que traer los deportados que habían deportado dominicanos a Cuba a Puerto Rico a España a África a las colonias españolas de África bueno que Salvador de Rosario que vivía en la zona donde tú vives pues estuvo preso en Melilla en una calle donde con eso mi selva donde le cayó una gota de la cabeza parado todos tenían que hacerlo ahí parado y le dábamos un pan con agua ahí con toda comida ese fue de los liberados que pudo regresar pero aquí en Diez en Puerto Rico 35 de los prisioneros que habían llevado allí fueron fusilados tontos en un festival de fusilamiento esos unidos cadáveres regresaron a cada país eso lo tenían en una cárcel en la Isla de Diez que al final en el libro usted hace como un balance de cuántas vidas se perdieron de ambos lados que fue una guerra terrible 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 se llevó lo mejor de la juventud dominicana el aparato productivo dominicano fue arrasado totalmente hubo que comenzar de cero porque es que los españoles nos hicieron una guerra sucia fatal de acabar con todo cuando ellos no podían controlar la ciudad hacían lo mismo que hicieron en Santiago la incendiaron fue de cero que hubo que comenzar date cuenta que el dinero que imprimía el gobierno restaurador aquí en Santiago llegó a estar a 7 mil por un peso fuerte una inflación negociada eso fue negociado con los comerciantes también porque esa fue otra que ese gobierno óyeme tú la otra vez y y la rectitud con que se manejaba la finanza fue algo de plan tú sabes lo que es mandar gente con 300 mil y 400 mil pesos un exagero un recuerdo eso o un expreso que era una persona que podía un caballo y no encontrarse con un asaltante ni nada nunca y entregar todos los dineros puntuales en los lugares donde lo traían a la vega desde la vega había que repartir las mocas construir el sacero a ser rico algo malo a piedra blanca a maniel y de ahí por ahí se mandaba dinero a san juan dinero en la cancilla a san juan a asua vané san retor y a de algunos cantones que estaban en la parte norte de la ciudad de santo domingo también se mandaba al este y era del comercio vegano y del dinero que venía de santiago pero aquí era donde el gobierno de santiago podía la ropa para hacerle los uniformes a los militares las herramientas con que se arreglaban las armas es más la única máquina de vapor para cerrar madera que había aquí que la había traído el padre Moya en 1860 y tanto se la llevó el perón para construir para reparar los cañones y poner los fusiles de repetición antiguo ametrallador eso lo hizo un mecánico de aserradero que había aquí en norteamericano Arthur Lancaster que había sido comandante de los estados únicos que ya el 30 de marzo en santiago había arreglado los cañones de los fuertes de dios patria y libertad ahí y por donde están el monumento y el hotel matú estaban ubicados esos cañones entonces es el 12 de julio cuando se llega a la negociación definitiva 12 de julio de que año del 1865 cuando salieron las tropas españolas del país ahí quedó restaurada la república pasamos la segunda república bajo la presidencia en Santiago pero Antonio Pimentel Piqué se negó a trasladar la capital el gobierno más bien a Santo Domingo como había sido el acuerdo inicial no sé qué obsesión estuvo porque eso todavía tenemos que estudiarlo muy bien a ver qué pasó si era por el asunto del vaesismo de ser cabral quien tomara el mando en la capital y el congreso lo proclama con un general protector entonces tenemos los gobiernos el de Santiago y el de Santo Domingo con cabral pero a Pedro Antonio Pimentel todos sus compañeros por su terquedad le quitaron el apoyo y él no tuvo más remedio que resucitar exacto o sea que y ya pasó el gobierno a Santo Domingo y el vaesismo empezó a crecer ahí estaba triunfando el difunto que es el último punto del que vamos a hablar porque ya por razones de tiempo profesor tenemos concluyendo el conversatorio precisamente ese es el último punto que tenemos que abordar en este en este episodio ya una vez salen las tropas españolas de República Dominicana cuál es el panorama político que quedó ya posee a la vieja resoladora cabral puso orden en Santo Domingo verdad con la salida de Pimentel bueno pues se normalizan las cosas a tal punto que cabral convoca la asamblea nacional constituyente pero viene al Cibao a organizar cada pueblo y vino con un equipo de personas intelectuales para que trabajaran en el área judicial en el área militar en el área de la justicia etcétera y así fue organizando cada pueblo comenzó por la vega siguió pasó por moca pero siguió a Santiago y ahí trabajó esos pueblos de Cibao luego se retira de Santiago y se va por los Tui pero qué pasa ahí viene el pronunciamiento baisista de tal suerte que en diciembre lo derrota Pedro Villegro y salen en comisión a buscar a bares que se encontraban en St. Thomas o sea un salto al vacío un salto hacia atrás hacia el caudillísimo irresponsable que nos está lacerando hasta el día de hoy el mismo comportamiento de aquellos caudillos analfabetas lo tienen estos analfabetas funcionales que tenemos ahora en todos los partidos y en todos los gobiernos actuales por la ignorancia del pueblo y la imagen del hombre fuerte del hombre que va a resolver todo sí el hombre que va a resolver todo pero que no resuelve nada y de la esperanza frustrada cada cuatro años renovada y vuelve a frustrar y todo el que llega ahí inmediatamente lo que se le plantea es reelección y eso es lo más fatal porque después que un presidente acepta que se va a reelegir se deja de trabajar en el país todo el dinero del estado se dedica a promover esa reelección y ahí está la desgracia del pueblo ahí está la desgracia de todo porque actúan con impunidad no hay como diríamos quien le ponga el cascabel al gato yo veo a este presidente a él haciendo opinión entre si me religio o no me religio a la que decida no reelegirse por el bien del país si él quiere este país no debe de reelegirse si o sea todavía tenemos ese caudillo a buras hallado como usted dice no 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 tenemos que hacer un exorcismo como por país pero fíjate que aquí se ha formado una casta política porque la mayoría de los políticos jóvenes diputados senadores regidores etcétera son hijos de los que ya están jubilados o están en posiciones más elevadas porque en realidad no hay ninguna diferencia ideológica entre ninguno de esos partidos ya tú sabes el epílogo con los combatientes restauradores fue verlo en la puerta de las iglesias y en las calles mendigando y ya la edad que tenían cuando la ocupación militar norteamericana que los ayuntamientos le estaban dando consiguiendo una pensióncita de 10 pesos a algunos a los que no se había no a esto ahí ahí estaban los reportes de los fallecidos de aquí de la vega que fue de los que tuvimos más noticias pero el mismo cuadro se reproducía en Santiago y en Santiago y en Oroeste en lo que quiera con eso antiguo combatiente porque fue que el caudillismo se metió ya que no se fue de cabeza con un caudillo pues va a pasar a mi miseria pero siempre es un placer tenerlo a usted como invitado aquí y hay que conocer la historia o sea estamos obligados a repasar nuestra historia en años después volvió el pueblo a despertar en abril de 65 y a lanzarse a la calle armado con las armas en la mano y fue de nuevo frustrado por los traidores criollos de Inver Barrera y compañía que llamaron a los norteamericanos que vinieran y ocuparan esto y asesinar principales líderes de ese movimiento y ahora que usted menciona eso profesor el mismo Obáez que precisamente Buenaventura Obáez que es el personaje que se destaca luego de la guerra restauradora ¿verdad? él de alguna manera persiguió que la República Dominicana fuera anexada a Estados Unidos o sea que era otro traidor pero creía el proyecto de la República Dominicana como país independiente a él no le interesaba eso además de un gángster o sea que que hemos tenido esa ese destino como 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 nación realmente que siempre como los sectores más conservadores son los que los que gobiernen después de derrocar a Ulises Francisco Payá que es el primer civil que ejerce la presidencia igual que Juan Bosch a los siguientes para afuera exacto sí o sea siempre hemos tenido esa tendencia a despreciar a los gobiernos liberales o sea las de la línea más más liberal sí pero tú sabes dónde está que la posición de la ideología religiosa en el campesino ah sí también eso es lo que mantiene el atraso y por eso porque Turillo se mantuvo 31 años ahí atendiendo muy bien a la iglesia a tal punto que él merecía el título de la iglesia eso no pudo dar por la razón que fuera y se fue de cabeza y ahí perdió pero no perdió porque la iglesia no perdió porque los norteamericanos ya se habían decidido salir de él pero se lanzó la iglesia contra Juan Bosch ese es otro capítulo de esa historia que merece un episodio aparte claro profesor una última pregunta dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de este libro del proceso de restauración de la república dominicana bueno la agenda de la capital por allá por el archivo general de la nación ahora en agosto en la feria de Berlín ahí en la casa de la cultura así hay que aprovechar si la feria ya viene por ahí aquí en la venga lo pueden conseguir en mi casa si vamos a poner incluso su teléfono profesor por si acaso alguien de por aquí por lo menos del Cibao le interesa comprarnos como estamos en estamos cerca si lo podemos hacer así pues nada profesor solamente me resta agradecer siempre es interesante conocer los procesos históricos por lo que ha atravesado nuestro país o sea porque si no conocemos esos procesos históricos no entendemos por qué estamos donde estamos verdad es imprescindible conocer todos esos episodios de nuestra historia así que reflexionar reflexionar y exactamente pensar sobre esos procesos es imprescindible pues muchísimas gracias profesor usted siempre tendrá las puertas abiertas yo sé que usted siempre tiene bueno aparte de no sé cuántos libros le ha publicado el archivo de generador de la nación bueno del archivo van una docena seis más que ha sido publicación del archivo estamos en el número 18 usted en algún momento volverá por aquí para tratar algunos temas de nuestra historia así que muchísimas gracias profesor bien profesor me siento que era difundir el necesario para que la gente entienda nuestra realidad y así concluye una entrega más de titula literaria papel maché agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez en el próximo episodio de la semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.